El proceso de transformación urbana de Medellín conlleva a que algunas comunidades vecinas a las mega obras tengan que ser reubicadas. Desde el Consejo de Medellín se preguntan por la suerte de esos ciudadanos y el tratamiento de ley que se les está dando. La primera pregunta que nos hacemos y que se debería hacer cualquier ciudadano es ¿el desarrollo es para qué o para quién? Algunos pensamos que el desarrollo tiene que ser para los seres humanos y tiene que crear mejores condiciones de vida digna porque además es un principio de la administración pública. ¿Usted para qué administra públicamente una ciudad? Pues para una cosa muy sencilla, para crear mejores condiciones de vida digna a los ciudadanos en general. Medellín ha tenido el enorme problema de que cada obra de infraestructura para el desarrollo que llega arrasa comunidades. No las deja como llama la Constitución y la ley en mejores o iguales condiciones sino en peores condiciones que como la encontró. Dicen la concejal que ahí está el meollo del asunto en la política pública de protección a moradores y asegura que ya está contemplado en el artículo 573, capítulo segundo del POT y que entre esos derechos está el reasentamiento in situ, es decir, el derecho a ser relocalizados pero sin abandonar la zona en cuestión. Casos como el de Naranjal, Puente de Madre Laura, Túnel de Oriente y Occidente, Santa Elena, La Paralela y El Picacho son ejemplo de hecho. Si el tranvía pasa, ¿por qué yo no puedo disfrutarlo? ¿Por qué si el tranvía pasa yo tengo que irme? Si yo llevo 15, 20, 40 años en ese sitio, ¿por qué no puedo disfrutarme el tranvía? Porque tengo que ser desalojado y despojado, no solamente de mi vivienda sino del entorno social que construí con mi familia y con todos los habitantes del sector durante tantos años. En su alegato, la concejal del Polo Democrático Alternativo destaca en plenaria que los beneficios de estas megaobras o desplazamientos de moradores son para otros. Seguimos haciendo un desarrollo para engordar los bolsillos de los constructores, de los contratistas y no un desarrollo para crear mejores condiciones de vida digna. Le preocupa el papel del Instituto Agustín Codazzi como responsable de la valoración de los terrenos y de los predios afectados por este tipo de obras. Yo tengo una posición frente a ello, es que no hemos logrado un IGAC que se desprenda de lo político, así que termina siendo también el servicio de este modelo de desarrollo que no le ayuda a las comunidades. No hemos visto un IGAC comprometido de fondo con la protección de los moradores, con la ley 388, con la Constitución. Hemos visto un IGAC que actúa alrededor de lo que orienta la municipalidad. La Administración Municipal por su parte explica los alcances del contrato que se tiene con la Universidad Nacional C de Medellín, que por mil millones de pesos se hizo y que debe ser entregado en su totalidad el 31 de marzo. El documento que está construyendo la universidad es un documento de carácter metodológico que será la base de la formulación de la política, porque esta debe tener la discusión que corresponde a una política pública y por supuesto será elevada a acuerdo para que sea discutida acá precisamente en el Consejo. Y vamos a tener un componente estratégico que será elevado a acuerdo y que traeremos a discusión con todos los honorables concejales y concejalas, y un decreto municipal que va a la parte táctica, que serían básicamente los protocolos de actuación de la Administración. Aclara que ya se tienen mesas de trabajo en las que se discuten estas líneas para formalización de una política pública, que asegura, es más que eso, es un principio a partir de conocer en el territorio los modos y los medios de vida de los moradores. No desplacemos a las comunidades de los sitios donde han convivido toda una vida. Yo sí soy, y en eso acompaño el doctor Alumariga. Hay que buscar, hasta la última instancia, sacarlos de su terreno. Eso no es bueno, eso no es bueno. Y hoy tenemos un ejemplo, en un ejemplo, que es el Nuevo Occidente. Hoy tenemos el mejor ejemplo que es el Nuevo Occidente. Es un, digamos, es un proyecto bien intencionado, pero que finalmente ha arrojado muchos problemas de convivencia. Muchos problemas de convivencia. Porque se están llevando un tema, una cantidad de viviendas de muchos sectores y además culturales donde no se cruzan. Entonces, yo pienso que reasentamiento fuera del sitio, o sea, reubicación, pienso que debería ser el último componente, la última mirada hacia la que se debería trabajar.